Y por otra parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inicia mañana una visita de Estado a México por lo que viajó hoy al país. Se espera que se reúna con el presidente Enrique Peña para analizar los mecanismos para fortalecer la relación bilateral. Entre los temas centrales que abordarían es la relación de proyectos con empresas brasileñas, donde se aprovecharían los procesos de las reformas estructurales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.